Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de lo último que ha acontecido en Guanajuato después de los operativos de seguridad implementados ayer tras los ataques cometidos en varios municipios de Guanajuato. 11 personas fueron detenidas y puestas a disposición del gobierno federal luego de haber provocado incendios en varios municipios de Guanajuato. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo informó que la Fiscalía General del Estado mantiene el operativo para detener a más personas que estuvieron involucradas en estos incendios, que se cometieron por la noche del martes y parte de la madrugada de este miércoles. El gobernador explicó que los incendios se presentaron en tiendas de autoservicio y contra vehículos particulares, además de que se derivaron de un operativo que realizaron en conjunto el gobierno de Jalisco y el gobierno federal. Amigos de Guanajuato, les habla Diego Sinue, gobernador del estado. Ayer por la tarde, derivado de los operativos federales en el estado vecino de Jalisco, Guanajuato sufrió una serie de incendios en tiendas de conveniencia y vehículos sin que se reporten lesionados. Desde el primer minuto, con la coordinación interinstitucional de autoridades estatales, municipales y federales, reforzamos los operativos y la vigilancia en todo el estado. Tras estos incendios que buscan generar temor y confusión, detuvimos a 11 personas que estaban dedicadas a causar temor en la población a través de los incendios. Estos 11 detenidos serán llevados a la justicia. En su momento, el gobierno federal dará información de los mismos. La Fiscalía General del Estado ya trabaja para dar con más responsables de los daños ocasionados. Después de las acciones tomadas por las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, la circulación y la actividad en ningún momento será suspendida y no corre ningún riesgo. La crisis en Celaya duró 15 minutos. Los sinistros se sofocaron de inmediato y tres personas responsables de los ataques fueron detenidas. Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana, reiteró que solamente se reportaron tres automóviles quemados y un negocio de conveniencia, donde ninguna persona resultó lesionada. El funcionario reconoció que él es el responsable de la seguridad en Celaya y por eso se debe de informar la realidad para que la ciudadanía esté tranquila. En Celaya estuvimos trabajando toda la noche. Todas las tropas están desplegadas. Tenemos una excelente coordinación desde anoche. Estamos trabajando a la mano con Fuerzas del Estado, con Guardia Nacional y con Sedena. Tenemos un gran trabajo operativo y el éxito de la operación de anoche fue gracias a esa coordinación. Lo que sí les puedo decir es que las personas que hicieron en el evento anoche están detenidas, desde anoche mismo. El evento de crisis duró 15 minutos aquí en Celaya. Se detuvieron inmediatamente las personas que ocasionaron eso y están puestas a disposición. Está tranquila después de la detención. Las tropas están desplegadas. El trabajo coordinado que tenemos con el gobierno del Estado, con FESPE, con Guardia Nacional, con Sedena, en todas las áreas urbanas y en las delegaciones es de manera permanente. Tenemos una especial atención en las principales avenidas de entradas y salidas de la ciudad, en los polígonos comerciales y en las principales avenidas. Tenemos presencia permanente y el monitoreo virtual a través de C4 y por supuesto el trabajo coordinado que tenemos con el gobierno del Estado y C5. El secretario de Seguridad en León, Mario Bravo Arrona, señaló que la ciudad se mantiene en vigilancia y llamó a la ciudadanía a mantener sus actividades normales tanto económicas como personales. Además explicó que a diferencia de otros municipios como en Irapuat y Celaya, la forma en que fueron detectados siete incendios en León fue distinta. Señaló que en el caso de las tiendas de conveniencia que fueron incendiadas ayer, ya operan de manera normal. Sin embargo, hay compañías que han tomado medidas propias de seguridad. Aquí hay que decirlo, ¿no? O sea, ya ahorita hemos estado viendo algunos videos de algunos municipios, pues no, aquí no fue la dinámica que conocí en esos municipios, aquí la operatividad que tuvimos desde previamente que nos dimos cuenta o que nos avisaron del problema que había en el Estado de Jalisco y que nos activaron por parte de C5. Hablé personalmente con el maestro Álvaro, con el maestro Amarripa. Nos quedaron instrucciones de cómo trabajar la operación policiaca y el resultado fue de que se activó todo el día de ayer a partir de las 21 horas. No se pierdan la información que va a estar surgiendo a lo largo del día, la pueden visitar en zonafranca.mx o también en nuestras redes sociales. Y más tarde vean el bloque informativo que les preparaba Nia Jaramillo.